Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Neptose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted Y nos habíamos quedado en que bueno ya estamos en por fin en la Blacklist número 1 contra Razor Y bueno, lo que yo estaba planeando en esta ocasión es creo hacer primero los hitos ya que es lo que más normalmente me demoro Y espero hacerlo la primera, en esta me pide hacer 9 carreras como pueden ver y 5 hitos, por suerte son 5 como en los anteriores Así que bueno, como ven las pistas son medias fregadas, no hay muchas así que digamos tan simples Así que vamos a hacer primero creo preferible los hitos, así que vamos a ir primero por estos que son los de velocidad 241 kilómetros en este, a ver, vámonos, ya estamos ya muy cerca del final Seguramente no creo que sea en este capítulo del final, au, amare No creo que sea en este capítulo del final, pero seguramente va a ser el siguiente, espero que sí Ya que me demorará demasiado tiempo, oh ya veo por qué Ah, demasiado lento, no, vamos de nuevo, demasiado lento Ya, ya sé qué pasó ahí, la curva era bien fea Bueno así que ya saben, vamos a intentar hacer entonces los hitos en esta Y si es que lo termino, chévere Y si no, pues, vamos a ver cómo le hago Carácter, no puedo creerlo ¿Cómo ha hecho cartón? A ver, vamos a abrir esta de acá, 225 a ver Oye, hay una detrás mía Bueno, ok 225 kilómetros Oh, el saltito me va a fregar Seguramente me va a bajar un montón de velocidad Uff, lo logré Ok, vamos al siguiente A ver a ese de acá, 320 320, what the fuck A ver Ok 320 aquí No, es demasiado lento, no mames Vamos a ir a ese mejor otra vez, 241 De paso que despiso un poco la poli porque ya me estaban buscando por ahí Si no, me iban a perseguir y las iba a fregar No quiero aún que me persigan Quiero primeramente terminar estos de aquí No Maldición Tan difícil de deshacer este No puedo creerlo 241 kilómetros, normal Diego Pero la curva como que me frea un poco, no sé Qué raro Bueno, a ver, otra vez, una vez más Si no, ya me voy de frente, no, con los polis Ah, la... Really, nigga Oh, man A ver, tal vez así sea más fácil Por menos velocidad Ay Tan cerca Una vez más, una vez más 241 kilómetros, ¿ah? Sé que el Nitro es el que me quiere ayudar sinceramente más, pero... Bueno Ay, pero en serio ¿En qué miércoles me he chocado? Una cosa fantasma Ah, qué mamada, ¿eh? Bueno, vamos al de los polis, sinceramente, ¿eh? Dice que tengo que chocar 35 policías Estamos en condición 5 Tengo que hacer un montón de desmadre con los polis Ahora sí Si puede Tengo que matar a un montón de polis Tengo que... Ahí está, evadirlos en... Dos minutos Si puede Tengo que hacer una persecución de 13 y evadirlos en menos de dos minutos Bueno, evadiremos primero Esa es la más fácil Aunque la barra de acá es más larga Esa es la última dirección conocida Este aviso sigue siendo en código 6 A ver, por acá me puedo esconder, tal vez Acá me voy a esconder A ver Lento va la barra, pero ya Dice que en dos minutos tenía que liberarme de la policía, supuestamente, ¿no? O sea, en menos de dos minutos Ahí, la siguiente vez Lo he hecho en 13 segundos Y bueno, se está cargando esa barra, ¿no? Lo que demore Vamos a esperar, ¿no? Se lo va a hacer Capaz ahorita me parece un poli detrás No sé, ahorita que me frega toda la partida Ya saben cómo es El juego es así de troll también a veces Espero que no Y ya con uno de esos hecho Entonces ya es más fácil Entonces puedo hacer los otros tres que siguen Y ya Así que vamos a ver Estamos esperando 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 Epilepsia, Epilepsia Daño cerebral Permanente Tu eras esclavo del mal Amigo del satanás Digo de Jefferson Digo del demon No mames Llamas P termina Uy Vete poli vete, 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 vete Chu chu Fuera, fuera Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue Ya termina la barrita Y... Terminó Muy bien, hice uno Muy bien, ya tenemos dos Ahí está el del tiempo, ¿ves? Menos de dos minutos Y vamos ahora sí Contra los polis, ahora sí Vengale Toma, negro Sin motor Bueno, era de color blanquito Por rasearlo, vamos a por rasearlo Uy, yo sé ¿Dónde apareció el izquierdo mío? Típico parquecito, vamos por acá Mira, mira cómo voy Chao Típico aquí ¿Pero hay un poli enfrente mío? Wow, au Ah, no vale Me parecen estos polis como si fueran de condición uno Ah, acá hay un poli, dice Los controles tienen hijos verdes, nos comunicaremos por TAX3 No, porque ya los perdí, no puede ser No, ya tengo, vehículo localizado Aquí hay un poli Vamos a hacer la vuelta por acá Hola Ah, ya se ha murió No, ¿tú tan rápido se mueren solito los polis? Es que Yo no les hago nada Vengale ¿Has visto? Mira como estamos sacando el puntaje rapidísimo Oh, un bloqueo, bloqueo, un bloqueo, bloqueo, chaval, bloqueo Se murieron entre ellos Así me ayudan rápidamente a sacar puntaje Eso es lo bueno Estoy viendo el mapa y viendo acá en la pantalla Bloqueo, bloqueo, bloqueo de púas Ah, no, no era bloqueo de púas No, 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 no No, putos, todos los policías Bueno, no importa, acá no había problema, se fallaba No, no, yo no hice nada, señorita No, que me toca, que me toca No, oh, shit, oh, shit, nigga No, ¿por qué? ¿por qué? Igual lo haré de nuevo Vale, ve Está padre, bueno Para ir con marcador, para que se mantenga creo en la condición 5 Creo que no se baja Listo, vamos entonces Otra vez hacer los hitos Pero esta vez ahora sí hacerlo Y yo sabía que iba a fallar Aunque sea una vez mínimo Por eso lo estaba haciendo ahorita desde el principio Aunque dure una eternidad Bien, bien, bien Hey No lo toqué, ni siquiera Bueno, ya Bueno, tú hay que chocar carros, ¿verdad? ¿Verdad? Muy deprisa Voy a ir Voy a ir hacia ahí A ver Quiero chocarte No quiere cariño Ah, te cagué A la miércoles Entonces se reproducieron los policías como conejos, ¿no? No, no Aparecieron de la nada Simplemente porque sí He chequeado tres polis De treinta y tantos Que dice No me acuerdo cuántos eran Treinta y cinco creo que eran Ah, la verdad Rhinos Los Rhinos Tres de treinta y cinco Ahí está Voy a pasar el bloqueo Ah, ah, ah Pudas Me fui con todo No, 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 no No, no, no Ahí, ahí Toma con ese bus Directo contra el bus Toma No Señor Rhinos Me cagó Ah, gracias señor policía Me ayudó A pasar el bloqueo A ver A la siguiente a la izquierda Acá Les que Con No, no me dejó pasar Ah Acá a la derecha ¿Verdad? Entonces Que no pueden conmigo No pueden No mal Ahí les dejo su regalito Ya se murieron otros por atrás Y ahí la mía Estos con sus Diez cincuenta y nueve Diez cincuenta y nueve Diez cincuenta y nueve Si quieren la lucha libre A ver Voy por acá Ah, no la viste venir Adiós Estos ponen sus bloqueos estúpidos En unos lugares Donde puedes pasar por otro lado Fácilmente Au Chexei, chexei Cuidado, cuidado, cuidado Carrito, tranquilo Carrito Ahí te los dejo camión No puedo pasar Adiós Esos bloqueos que ponen Justo donde no voy a pasar Lo he esquivado Si quieren pasar por su bloqueo A la verga Este pinche camión Se me vino enfrente Bueno, tengo que hacer que dure trece minutos También esta cosa No sé Si, si se puede hacer No sé cuánto falta Otro bloqueo O sea que Más mal hecho ¿De qué ya escapé? No más Ah, qué mamá Nada más A las unidades en la persecución Ahí hay un radar Dice Bueno Última vez En dirección oeste Por la carretera del túnel de Camden Se controlará el perímetro de la zona El aviso sigue siendo de código 6 No, pues Niño ¡Wiii! Au 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 Cerrado el carrito No, pues ya no hay ningún policía A ver si aparece alguno por ahí Creo que se encendió el radar No, no No, no se encendió No, pues Nada No aparece ninguno ahora Fue más fácil de lo que pensé Ahí está, ahí está Bueno, era un bloqueo, bloqueo Toma bloqueo Chó Miércoles Sí, chistoso Sígueme, sígueme ¿No? ¿Qué es eso? Toma, puta Loco Toma Toma Bueno, ya me está persiguiendo uno Ahí Un minuto para los refuerzos ¿Cuántos refuerzos me traen? 30 refuerzos Estaba chocando a los policías Porque cuando es un minuto de chocar a varios policías Pues bueno Voy 10 Aún faltan 25 Está manero Ahí está, miradito de bolsa superada Me dio a eso Ok Aún tenemos tiempo Ah, rinos de shit Muchos rinos Se meten ahí Imagínate que hubiera condición 6 Ah, su madre Condición 6 Ahí sí ¿Qué hagas? Creo que había condición 6 Creo al final No me acuerdo Creo que sí No sé Estoy suponiendo ahorita Acá por ejemplo ¿Ves el polio ahí? ¿Ves? Me metió ahí Todo el carro Ya no pude Me dejó ahí bien plantado Pero sí pude pasar por suerte No se le viene Seguimos trasero Au Uy, 24 carros ya Y está Te desputo Ah ¿Cuándo hay ayuda para chocar a alguien? No, no hay nada No, no me he chocado por acá Con unas cositas ¿Por qué? Un 69 No mames Toma Putos Ahí Con la llanta Murieron todos Wow Y ese güey ¿De qué? ¿Qué fue? Se vino con todo Enfrente mío No mames Abuelo No mames Abuelito No Ay, ¿ya se lo volaron? ¿Eso qué? Ah, no Espera Ah, no, estoy dando vueltas Pero ahorita Los alcanzo Un ratito Espera que estoy dando vueltas Pero otra vez Me equivoqué Quita ese negro Ah, ya se lo volaron Mirá Ah, no Acá está Solito Solito No tengo que hacer nada Miren solito Los chiles A ver, a ver Aunque da un montón de carros Ah Como que como un loco ¿Qué te pasa amigo? Policía Pero si eso Se supone que es un juego de carreras ¿Cómo quieres que de loco? Ah Me ofendí No hay un poco de carros Me dijo el loco ¿Qué loco son? Ahora me voy por acá Adiós Eso Oh No, no, no No mames Se me apareció Pinche tacho de basura Que me quito la cama No No Vete la verga Jajaja Pinche policía Se detenga No Vete la verga Yo 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 Aquí no me detengo Yo Mira como avanzo Mira como me avanzo Soy mi For Speed Super Jajaja El Super Saiyan Yo Ahí te voy Jajaja 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 Vamos a ver A ver, a ver Acá a la derecha Creo que hay uno Quítese Aquí Jajaja A ver A su madre Murieron todos los policías Estoy por paseo marítimo Espera Ya estoy en evadido Ya A maria Me faltan chocar Un montón de carros Y el tiempo También me faltan Dirigiéndose al norte Por aquí había policía Pondremos controles en un radio de 10 manzanas Os informaremos Estoy dando vueltas para que me persigan Pero nada ¿Saben qué? Me voy a meter acá Y voy a hacer lo de los radares Con eso de lado Así que ya es suficiente Yo creo con esto Hecho dos ¿No? Hecho dos radares Cuatro Un radar más Que es el más difícil que tengo Y ya está Ok, listo Vamos a hacer El último radar Como ven Tengo tres Cuatro Y cinco Ok, justo ahí para hacer los cinco Ya está Vamos a hacer este No sé cuánto era Trescientos y pico de kilómetros Así que vamos a ver No, ya lo fregué Recontra lento No sé cómo me fregué tanto Bueno, trescientos Ah, la mierda Es un nitro Trescientos veinte kilómetros Tengo que llegar ahí No sé cómo Nada No, no, no No, no Me estoy equivocando A ver Vamos, sí se puede Sí se puede Solo que necesito el nitro Necesito el nitro Y el nitro se recarga Mientras más manejas Más recarga Si no me equivoco Vamos, vamos, vamos Vamos Nada No llego A ver, vamos a intentar Este que es el difícil Estamos intentando Al principio Doscientos cuarenta y un kilómetros Ah, sí se puede Pepe carrito Pepe carrito Mira, mira Acá, por ejemplo Ya estoy a la velocidad Que pide Eso es, eso es, eso es Ah, no Se frenó demasiado Estuve cerca Estuve muy cerca A ver, otra vez Esas canciones Épicas De Need for Speed También Que son muy buenas Estas canciones También las usaron En Rápidos y Furiosos Si no me equivoco O algunas canciones Nada No llego Ah, ya sé, ya sé Espérate, espérate Ya sé, ya sé Ah, no mames Contará esa? A ver, vamos a ver Quiero ver si me sale cuatro ahí No, no salió Ok Ah Vamos a ir al otro lado Porque la poli puede que me parezca Puede que me parezca ahorita No sé, ya estaban hablando Está quejándose la gente Ni siquiera les haga nada Y ya está quejándose la gente Uy, poli justo ya está apareciendo por ahí Me voy al otro lado Está que no puedo hacerla O sea, no puedo Sinceramente no se puede Es Demasiada la velocidad que pide O no sé Es Muy raro Bueno, pero también tiene su forma A veces No es necesario ir por el sitio Donde te marca exactamente O sea, lo que voy a hacer Es Irme para acá No, 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 no Y 25 autos de frente Maldición Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Yo voy a hacer los hitos ya de mi parte Y ya al siguiente hago las carreras Así que espero que sea usted esta parte De Need for Speed Más Wanted Y nos vemos en el próximo video Chau, chau Nos vemos Chau Chau